Y ahora todas bailan con Pancho Pancho, Pancho, Pancho Pancho fue bailar A ese baile grande Baile popular Pancho, Pancho, Pancho Que vino del rancho Vino y metió la pata Bailó cumbia banda Con las chicas de la ciudad Vino y metió la pata Y agarró la farra Con las chicas de la ciudad Y bailó con Sofía Le dio un beso en la mejilla Y bailó con Lupita Le dio un beso en la bojita Y bailó con Beatriz Le dio un beso en la nariz Y bailó con Reinalda Le besó todas las Pancho, Pancho, Pancho Ya no se quiso ir Y agarró la farra Bailó cumbia banda Con las chicas que están aquí Vino y metió la pata Y agarró la farra Con las chicas que están aquí La farra Pancho, Pancho, Pancho Pancho va a bailar Hace baile grande Baile popular Pancho, Pancho, Pancho Que vino del rancho Vino y metió la pata Bailó cumbia banda Con las chicas de la ciudad Vino y metió la pata Y agarró la farra Con las chicas de la ciudad Y bailó con Sofía Le dio un beso en la mejilla Y bailó con Lupita Le dio un beso en la bojita Y bailó con Beatriz Le dio un beso en la nariz Y bailó con Reinalda Le besó todas las Pancho, Pancho, Pancho Ya no se quiso ir Y agarró la farra Bailó cumbia banda Con las chicas que están aquí Vino y metió la pata Y agarró la farra Con las chicas que están aquí Con un ritmo Con un ritmo Bailó cumbia banda Y agarró la farra Gracias.